hola cómo están deseo que se encuentren súper bien el día de hoy les traigo una mascarilla con chocolate con cacao que aquí en el canal no la tenemos y bueno el chocolate tiene un alto contenido de vitamina b1 que esta vitamina nos aporta nutrientes mucha hidratación humectación nos ayuda con la fuerza y la elasticidad del cabello este es el ingrediente estrella le vamos a agregar unos aceititos para ayudar con la humectación y una mascarilla que tú tengas en casa es una mascarilla para los cabellos con porosidad alta hoy me pidieron esta mascarilla cuáles son los cabellos con porosidad alta como los cabellos como el mío que nos teñimos que nos decoloramos nos planchamos que nos hacemos mil cosas y como lo identificamos bueno nuestros cabellos hay un poquito de humedad y una vez se hace así esos son los cabellos porosos que nos cuesta mucho planchar los que si los planchamos como que se esponja muy rápido y bueno esta mascarilla nos va a ayudar muchísimo a controlar eso ya que cuando lo planches pues esté más dócil más suavecito más brillante entonces esta mascarilla es deliciosa huele súper rico y nos va a dar muchos nutrientes vamos a mirar cómo se prepara esta mascarilla para preparar esta mascarilla necesitamos una cucharada grande o dos cucharadas de mascarilla o acondicionador que tú tengas en casa yo en este momento estoy utilizando este pero el que tú tengas en casa está bien una cucharada grande de aceite de coco si es extra virgen está muchísimo mejor este estaba sólido y lo puse en un poquito de baño maría y ya está listo una cucharada grande de aceite de semilla de uva pero si tú no lo consigues y no lo tienes puedes reemplazar por aceite de almendras aceite de oliva aceite de aguacate cualquier otro que tengas y bueno aquí el ingrediente estrella es el chocolate que es cacao este 100% natural sin azúcar ni nada es puro chocolate chocolate y vamos a poner dos cucharadas grandes vamos a empezar poniendo los aceites una cucharada grande de aceite de semilla de uva pero si tú no tienes acuérdate que lo puedes reemplazar una cucharada grande de aceite de coco este es extra virgen y bueno si lo consiguen así es muchísimo mejor una cucharada grande una cucharada grande de mascarilla o acondicionador si tú tienes el cabello muy abundante y muy largo puedes poner una cucharada más o dos depende del largo y abundante que tengas tu cabello y bueno el ingrediente estrella aquí es el cacao que es chocolate 100% natural vamos a poner dos cucharadas grandecitas y ahora vamos a disolver bueno así está me quedo un poco sólido quiero un poquito más cremosidad entonces voy a poner una cucharadita más del aceite de de semilla de uva una cucharadita más para que esté más cremoso ahora sí tenemos esto listo miren qué lindo quedó bien cremosito y huele delicioso entonces ahora sí esto nos lo vamos a ir a poner en nuestro cabellito ok miren aquí tengo la mascarilla y está espesita pero aquí pues si tú quieres que quede como un poquito más más ligera lo que puedes hacer es ponerle una cucharada más de acondicionador o le puedes poner una cucharada de otro aceite para que te ayude a que quede más ligerita a mí me gustó así porque creo que no voy a hacer tanto tiradero pero de que voy a terminar llena de chocolate eso sí va a pasar mi cabello aquí está así como que vuelto nada porque hice ejercicio está de sudado está medio sudado todavía y si está sucio aquí voy a aclarar rapidito que si a ti te funcionan las mascarillas con el cabello limpio está bien también es válido yo la hago así porque me ahorro que irlo a lavar que después secarlo y todo el rollo entonces si yo me las aplico así y a mí me funciona pero si a ti te funciona con el cabellito lavado y después te pones las mascarillas está muy bien entonces bueno ahora sí vamos a ponernos esta mascarilla vamos a dividir el cabellito ustedes ya saben cuál es el proceso aquí y esta mascarilla también la puedes poner en el cuero cabelludo lo que tú puedes hacer es una vez que termine si ves que sobra con la brochita puedes poner así como en el cuero cabelludo y todo eso y después masajeas con la llamita de los dedos entonces vamos a empezar aquí tengo la mascarilla deliciosa huele deliciosa y 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 Bueno, ahora sí terminé de ponerme toda la mascarilla Una mascarilla que huele delicioso Que como que te quieres echar la cucharada en la boca Huele muy rico, muy rico el chocolate Y bueno, miren, aquí no quedó nada Acuérdense que si les queda con una brochita o con los deditos Se ponen en el cuero cabelludo o en las partes que les pudo haber faltado Háganse masajito y bueno, lo vamos a dejar así Mínimo 40 minutos, máximo 2 horas, 3 horas, el tiempo que tenga Siempre les digo lo mismo porque las mascarillas como son caseras Entre más tiempo esto suda y esto se cocina súper bien aquí Y nos va a dar un súper resultado Vamos a dejarlo mínimo 40 minutos, máximo 2, 3 horas Y después nos vamos a lavar con agüita ni muy fría ni muy caliente Con su champusito y si es necesario para su cabello Se van a poner acondicionador o algún tratamiento de medios a puntas No sé, algo que tengan en el baño que les ayude a humectar más Si tu cabello lo necesita no es obligatorio Y en un ratito nos vemos ¡Gracias! 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 Ok, ahora sí yo terminé de secar y planchar mi cabellito Como acostumbro a hacerlo Pero recuerden que no es necesario que lo hagas Si acostumbras a hacerlo, está bien No olvides de utilizar protector de calor Antes de hacer todos estos pasos Y bueno, ¿qué les puedo decir? Una súper mascarilla muy nutritiva, muy fácil de aplicar Muy deliciosa porque el aroma es muy rico Yo me dejé un total de 2 horas Pero bueno, ahí viene la parte del pero Si tú tienes el cabello rubio, blanco, platinado, rubios muy claros La mascarilla no te va a servir porque sí oscurece un poquito A mí me oscureció un poquito Siento que sí llegó a oscurecer un poco Entonces, bueno, si tú tienes los cabellos así Pues no te va a servir esta mascarilla Ahora, si tienes cabellos chocolates oscuros, cafés, castaños oscuros Bueno, ¿qué te puedo decir? Buenísima, maravillosa Deliciosa aparte Una mascarilla muy, muy nutritiva Y bueno, también leí que el chocolate ayuda mucho a aplicarlo en el cuero cabelludo Porque nos ayuda a estimular el crecimiento del cabello Así que bueno, hay un punto más, una palomita más para esta mascarilla Ahora la puedes aplicar una a dos veces por semana Acuérdense que van variando entre mascarillas Y que no todas las mascarillas le sienta bien a su cabellito Hay cabellitos que son más porosos Hay cabellitos que son más dóciles Hay cabellitos más delgados Entonces ustedes van probando Y bueno, la que no, pues la van descartando Y las que sí, pues las van apuntando Para que vayan probando una y otra mascarilla Buenísima, ¿qué les puedo decir? Buenísima, buenísima Enjuáguense muy bien Porque el aceitito de coco sí se pega como bien al cabello Y bueno, para que no les vaya a quedar nada grasoso Y ahora sí ya los voy a dejar Si tienen algunas dudas Si algo se me pasó decirles Si algo no me entendieron Háganmelo saber en los comentarios Que yo con gusto se los voy a responder Y ahora sí ya me voy a despedir Ya, ya, ya Por aquí les voy a dejar el Instagram Donde les estoy compartiendo las cosas que hago Que aplico en el cabello Que les puedo aplicar yo Y por aquí les voy a dejar En el que comparto rutinas de ejercicios Que no les vuelto a subir Y por aquí les digo el personal Donde subo fotitos Y platico con ustedes Y siempre estoy por ahí Respondiendo sus dudas O lo que me quieran preguntar Suscríbanse No olviden hacerlo Si no lo han hecho Activen la campanita de notificaciones Para que les llegue cada vez que yo suba Un nuevo video Y si el video te gustó Te sirvió de algo Tú me ayudas muchísimo Dándole like al video Y bueno, besitos Los quiero muchísimo Les envío un abrazo Grande, grande Besitos Chao